si en este vídeo llegamos a mil likes y que todo 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 el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba al canal voy a hacer otra broma más extrema a mi esposa para todos los que no saben mi nombre es noé pleites y estoy soy un latino que está casado con una afganí tengo lo que son dos hijos uno tiene dos años que apenas acaba de cumplir dos años y tengo una niña recién nacida así que este día le voy a hacer una broma a mi esposa voy a hacer de que mi hijo de dos años tire de los brazos a mi niña recién nacida para ver cómo reacciona ya que mi esposa es una es una mujer que cuida mucho y mucho muchísimo a sus hijos voy a usar una muñeca que tengo para que mi esposa piense de que es mi niña recién nacida la que mi hijo está cargando y que la tire al suelo así que vamos a poner las cámaras escondidas por allá y este para ver cómo nos va en esta broma primera vez que hacemos esto así que está mi hijo acompáñame por cierto está haciendo un poco de frío ya amigos ya que estoy aquí en el apartamento hay discúlpenme que está un poco desordenado pero aquí les quiero mostrar un poquito que está la la cocina y mi esposa con mis niños están allá en el otro cuarto así que vamos a ir a ver qué están haciendo acompáñame, acompáñame, acompáñame y si te amas mami, diga que te amas te quiero si quieres algo, diga por favor qué pasó, los agarré desprevenidos, qué están haciendo jugando, nosotros jugando están jugando aquí está mi hijo amigos de dos años, mi esposa qué pasó, tenía rato de no estar en el blog, hicimos un blog de las luces todas las personas dicen hola en los comentarios oh ok, no sé, todas las noches usted no va a molar dicen que está bien bonita y aquí está mi preciosura, miren muchachos oh, el bebé mi niño, mire, 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 bien peludita, ve ya necesita un corte de pelo bonita bebé o unos, ¿cómo se llaman? unos rayitos ahí, unos high lashes, ¿cómo se dice? unos high lashes no, 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 todo es natural todo es natural David, ponlo en el bar, baby ¿puedes ponlo en el bar? gracias David desconectó la luz, no le gusta la claridad oh oh pues aquí están ¿qué hacen? pues están jugando para acá papi, vamos a jugar uno, dos, tres go, go, go amigos, mi hijo de dos años ya puede contar del uno al diez, ¿verdad? en español y en inglés ¿y también en persia? sí, todos los diez no, no les he enseñado en persia no les he enseñado todavía Jack, Doocy, Charge, Punch tres o cuatro pero en español y en inglés diez con el diez con el diez, ok, ok o sea que en persia puede contar del uno al cuatro no más ajá, no más ok, ok uno dos tres dos yeah yeah eso es todo ok amigos este es el youtuber favorito de de Navid ¿verdad? tuve veinticuatro horas viendo ese muñequitos ahí necesita cocinar y usted ¿vas a ir a cocinar? vengase aquí estamos con mi con mi niña, mi niña Navid vente para acá vámonos para el otro, vámonos para la sala ven aquí está Navid está jugando vamos a poner a la baby Navid solo eso beso beso solo besándola quiere pasar ¿qué pasa? porque está llorando papi ¿qué pasó? mucho ok, ok solo le vas a arreglar la cama al niño ¿sí? sí ok ok Navi, vamos que tu mamá te va a arreglar el cuarto vamos allá a la sala ok amigos estoy a punto de hacerle la broma aquí a mi señora mi esposa ahorita lo que voy a hacer es que voy a voy a dejarle a la baby y a la niña aquí en la crib vamos a ponerle esto ok, ok, ok mi esposa me está diciendo que cuidado con la niña porque Navi mi hijo de dos años siempre, siempre, siempre la quiere como agarrar y cargar y peligroso pues que la bote pues esa es la broma que se trata ahora así que vamos a dejarla aquí dejarla aquí a la niña uy, a mi prechocha bueno, aquí la vamos a dejar en la cuna y lo que vamos a hacer amigos es que aquí tenemos esta muñequita y le voy a poner le voy a poner el gorrito ese para que mi esposa diga de que si es la verdadera bebé y se la voy a dar a mi hijo de dos años para que, para que se asuste a ver, a ver qué es lo que hace vamos a ver, vamos a darle, vamos a darle uy, me está mi pechocha, mi pechocha uy, cabez peinada vamos a hacer algo mías vamos a hacer algo aquí lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esta muñeca y le vamos a poner este gorrito y lo vamos a poner bien aquí para que se vea como si fuera una bebé y le vamos a poner esta cosita aquí para que diga que es la bebé le vamos a arreglar bien así para que diga que es la para que diga que es la bebé estamos cargando aquí pero no es la real la real está allá amigos así que vamos a ver pues bien amigos aquí tenemos una camarita voy a poner las cámaras aquí como un bailario no hay nadie vamos a ver si no hay nadie como ven están ahí en el cuarto vamos a tratar de poner una camarita aquí o no sé por ahí le voy a poner donde no se de cuenta para que para ver la reacción le voy a poner el niño aquí y le voy a decir que tire el bebé para ver la muñeca para ver que reacción tiene ok ok amigos ya están en las cámaras ahí está una grabando y ahí está la otra grabando mi señora está por allá están en el cuarto ahorita así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer así que Navi come here papi 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 come here come here Look at the baby Okay Good baby Okay Let's go Okay Navi Navi Oh my god Oh my god This is What are you doing? Where is the baby? Here It's a joke It's a joke It's a joke It was the first joke What are you doing? My baby Baby Navi I'm screaming You're too much, don't record me anymore That's it, enough I said don't record me anymore Don't record me anymore Don't record me anymore You almost make a joke with the baby That's not nice I don't know Leave me alone, I told you Don't record me or don't do anything It's a joke Wow Wow Creo que llegué muy lejos con esta broma, amigos Ya no me de nada de grabar ya Creo que mami está enojada No se ha contentado tu mami Vamos Vamos a ver que está haciendo Vamos a ver que está haciendo Say hi Say hi Ok amigos Ya han pasado como dos horas Mi esposa no me habla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate ¿Tú estás enojado también? Ahhh, Papi ¿Qué estás haciendo? Le volé aquí ¿Está flukeando? Le volé aquí Le volé aquí Le volé aquí Ok amigos No saben en el problema en que me metido Ya van como dos horas y media Mi señora no sale del cuarto No me quiere hablar No me dirige la palabra Y nada pero vamos a tratar de contentar, yo sé que a ella le gusta la fruta esta, la piña así que le vamos a cortar unos pedacitos y se la vamos a llevar a ver que dice, vamos a cortarla aquí a mí también me gusta la piña amigos, pero cuando no se corta bien, le quedan unos pelitos, como una fata, algo que pica, cuando uno te la come te queda una sabor en la boca, así que aparte le quito mucha cáscara ok amigos, así es como, que vean amigos, yo sé que con este platillo de piña yo la voy a contestar porque a ella le encanta la piña, así que le vamos a echar ahí un poquito de salsa picosa, para que vean el bichito está ahí en sus cartoons todavía, aquí estamos, mi amor, estás enojada te tengo algo muy especial para ti, yo sé que te gusta la piña, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, primera y última broma que hago no la voy a subir a youtube, no te preocupes ok, pero no más para bebés no, 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 si te contentas conmigo, así como a ti te gusta, mira, con chile, hot sauce y todo gracias, gracias, y perdóname, yo, 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 ¿cómo es? me he estado enojado en ti te enojaste en un momento, no, yo te entiendo, nunca te había visto tan enojada, nunca te había visto tan enojada, nunca te había visto tan enojado, amigos, pero creo que tienes razón, así que me pasé un poquito con esta broma o sea, retoma, que sea mi amor gracias ¿te gusta? quiero darte un besito también oh, ella está celosa, mira, oh, quiero un besito, quiero un besito a usted también, mami un besito ok, amigos, creo que esta broma ha terminado y este, yo sé que a mi esposa le dije ya no le iba a hacer más bromas, lo prometí, pero si este video pasa de mi like y que todo, todo el mundo se suscriba a este canal, les prometo que voy a hacer unas bromas más extremas, así que gracias, nos vemos en la próxima, suscríbanse, diles adiós papi, David, say bye, say bye, nos vemos chau